El camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial de dentro hacia afuera. Steven Cobey Definición El crecimiento es un estado natural en el que los seres humanos, empezando desde el aspecto fisicológico desde el momento en que nace, para crecer físicamente realmente no necesitamos mucho esfuerzo, porque nuestra evolución se ha sabido encargar bien de ese trabajo, y de nuestra parte a veces es poco lo que se requiere para llevarlo a cabo. Etimología Este vocabulario en su etimología proviene del verbo neutro, intransitivo, crecer, y del sufijo miento, que indica acto, estado y efecto de. Antivalor Reducción de la extensión, la cantidad o la intensidad de nuestro valor personal. Abuso del valor Las declaraciones de Teddy Bautista, en las que afirmaban que no hay diferencia de precios entre los productos en países donde hay canon y en los que no lo tienen, son el principal motivo de réplica por parte de la asociación de internautas en la que el comunicado oficial de la asociación presentan un caso práctico donde se aprecia que si existe diferencia en los precios. Antecedentes 1. Pirámide de Maslow 2. Pensamiento clásico Antecedentes El crecimiento humano, según el programa de las Naciones Unidas, para el crecimiento integra aspectos de desarrollo relativos del crecimiento social, el crecimiento económico, así como el crecimiento personal y cognitivo. También puede decirse que el crecimiento humano implica satisfacer las necesidades identificadas por Abraham Maslow en la denominada pirámide de Maslow. Antecedentes Aparece a fines del siglo XIX y comienza en el siglo XX. Integra conceptos de teología, filosofía, psiquiatría y psicología. Con el fin de comprender la conducta y las emociones humanas, concibe al hombre como la realidad misma. Precursores Aristóteles y Abraham Maslow Precursores El concepto del desarrollo humano tiene sus orígenes a Marta Zen en el pensamiento clásico y en particular en las ideas de Aristóteles, quien consideraba que alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas en el sentido y en el fin de todo desarrollo. Características 1. Aumento 2. Desarrollo 3. Gigantismo 4. Evolución Características Para crecer físicamente realmente no necesitamos mucho esfuerzo, porque nuestra evolución se ha sabido encargar bien de lo que es ese trabajo y de nuestra parte a veces es poco lo que requiere para llevarlo a cabo. Clasificación El programa de licenciatura en Psicología por Aprendizaje a Distancia en IU SEAP será un programa hecho a su medida, diseñado exclusivamente para usted y por usted y su consejero. Esta flexibilidad para lograr sus necesidades se encuentra rara vez en otros programas de aprendizaje a distancia. Nuestro programa no requiere que cada estudiante estudie las mismas materias y utilice los mismos libros y materias de estudio que los demás alumnos. Tipos Crecimiento personal y crecimiento cognitivo El crecimiento personal podría tener en cuenta la adquisición de principios de vida, de avances y hacer mejores personas de la escala continua entre la que fui ayer y lo que seré mañana, en busca de nuestros sueños. El crecimiento cognitivo podría atribuir al crecimiento intelectual frente a alguna ciencia, el refuerzo de una habilidad, el desarrollo de una destreza, etc. Ventajas El crecimiento personal se aplica en superarnos, ser mejores cada día. Las ventajas de éste implica en ser mejores y hacer las cosas bien y alcanzar nuestras metas. Desventajas Abuso de poder Que sería utilizar el crecimiento para otros bienes. Elementos 1. Alcanzar nuestras metas 2. Llegar a donde queramos 3. Hacer las cosas bien 4. Orgullecernos de nosotros mismos Aplicaciones El programa de licenciatura en psicología por aprendizaje a distancia en IU será un programa hecho a la medida, diseñado exclusivamente por usted y su consejero. Ejemplos Observa y píllate tal vez haciendo cosas que sabes que son destructivas o pensando ideas negativas. A ese nivel no es preciso efectuar ningún cambio. Solamente contémplate y nota cómo reaccionas, cómo eres. Cuando hagas del estar alerta de ti mismo un hábito, una rutina, entonces los cambios se producirán solo. Frases Hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensando que nada es milagro, la otra es pensando que todo es un milagro. Albreinstein No hay nada como volver a un lugar que pertenece sin cambiar para encontrar las formas en las que hay cambiado tú mismo. Nelson Mandela Tener el coraje de perseguir tu corazón e intuición de alguna manera, ya saben lo que realmente te quieres convertir, todo lo demás es secundario. Steve Jobs Reflexión Cuando quieras hacer algo o oigas tu propia voz susurrándote y no tiene sentido intentarlo siquiera. Cuando esa voz te dice, ¿qué es lo que te hace pensar que puedes hacer esto? Recuerda que hay otra voz que puede escuchar la voz de la esperanza y del estímulo. No es la que te dice, no puedes hacerlo, sino la que te dice, claro que puedes. Mucha gente carece de la confianza, la autoestima y la voluntad para intentar el éxito. Algunos empiezan bien, pero logran terminar bien lo que empiezan. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor del crecimiento. Conclusión Es el valor por el cual las personas se esfuerzan constantemente para dar a los demás lo que es debido de acuerdo con el cumplimiento de sus propios deberes. De acuerdo con el derecho personal, es dar a cada quien lo que le corresponde, dice Aristóteles. Créditos El camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial de dentro hacia afuera Steven Cobey